Pues, Adrián, un caos, ¿no? ¿Me muevo? Sí, un caos. Aquí la gente estaba moviendo la troca y todo, pero así son mis fans, bien intensas y bien hermosas. Las amo a todos. Y pues ya terminamos. Y qué bueno. Gracias a Dios que nos está yendo muy bien. Y me regalaron muchas flores. Y un cartelón, güey. Y un cartelón. ¿Qué es el cartelón? Mira. Oye, pues esta fue la tercera entrega de boletos del concierto Exafrost 2013. Muy chido. Y aquí estuvo MCAS presente, regalando, pues, cientos y cientos de boletos, Adrián. Así es. Realmente ahorita ya parezco florero. Si me van a la calle van a pensar que vendo flores porque también como estoy morenito y tengo el color de piel. Sí. Oye, estamos viendo a todas las fans. Mira. Mira a todas las fans que están aquí, que no nos dejan salir, Adrián, de este lugar, del kiosco de la Plaza Zaragoza. Un gran éxito. ¿Qué sientes, Adrián? Estoy muy, 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 muy emocionado. En realidad estoy ansioso de que ya se llegue el día para poder estar ahí en el concierto Exa. Y las fans no nos dejan salir porque hace mucho que no las veía y ya me extrañaban y yo también las extrañaba a todas ellas. Mira nada más. Mira nada más. Toda la cantidad de chicas. Las asemaniáticas. Pero oye, recordemos a toda la gente que nos está viendo, hubo gente formada desde las 10 de la mañana del día de hoy. Ahorita ya son las 5 y media de la tarde, pero la entrega de boletos la iniciamos a las 4 de la tarde y hubo chavitas que se vinieron desde las 10 de la mañana. Imagínate, no han ni desayunado, ni comido, ni se han bañado, ni siquiera, por estar aquí contigo. Mira, adiós a todo el buen día, no nos pueden ver. Pero de esta manera es como están despidiendo al buen Adrián, mejor conocido como MCAS, aquí entregando boletos. Claro que sí, chicas. Una recomendación a la otra, también cuando se vengan desde las 10 de la mañana, tráiganse unos lonchecitos. Unas tequitas. Sí, veían unas chavas gritando de que ya, una foto, de mis boletos, tengo hambre, tengo desde las 10 y todo. Entonces, gracias a Dios nos fue muy bien y pues muchas gracias a todas las asemaniáticas que siempre me están apoyando en todo, regalando flores, cartelones y todo. Y le estamos echando ganas por ellas y por aquellos también que nos apoyan. Oye, saludos a todas las que nos están viendo en diferentes partes de la República Mexicana y también en otros países, Adrián. La verdad ya estoy quedándome ronco de tanto que grité ahorita en el escenario con todas las chicas que te vinieron a ver. Muchas felicidades. Muchas gracias. Un saludo para Perú, Colombia, Ecuador. A lo mejor vamos a ir a Ecuador pronto. Entonces, un saludo para toda la gente que está allá. Los quiero mucho y gracias por su apoyo. Hasta luego. Bueno, continuamos con más de XFM 97.3. Esto es lo que sucede previo al concierto XFM 93.3. Continuamos con más.